... ...y qué se nos viene a la cabeza, Ángela, cuando hablamos de la vuelta al cole. La vuelta al cole, las guarderías y esta época, los piojitos. ¡Ay! Así que, bueno, hay que estar un poquito preparados, más que nada para prevenir y así no tener que llegar a tenerlos, a poder poner una solución antes de que vamos a prevenirlo. Eso es, porque yo creo que hay mucha gente desde casa que nos está viendo en este momento que piensa, Jolín, los típicos champús no para después, cuando ya los tienes que los mata, pero no es esa la única solución, porque aquí en el Espacio de la Zambi hoy vamos a descubrir que hay algo, hay un ingrediente mágico que puede ayudar a prevenirlos. Así es, bueno, ese ingrediente mágico, como bien conocen, es el aceite esencial de árbol del té, quimiotipado de Drasambi, y bueno, es un aceite esencial muy potente a nivel molecular y que, bueno, es un buen antiséptico, un antiparasitario, un antipiojos, bueno, tiene unas cantidades de propiedades inmensas, pero bueno, hoy centrándonos en lo que son los piojos, vamos a prevenirlo, ¿no? Pues ¿cómo? Pues podemos poner lo que son unas gotitas de árbol del té o con el rolón poner justo a los nenes, a los niños, lo que es detrás de las orejas. Es ideal porque, bueno, es antes de salir, lo llevan, ellos se van al cole, ellos no notan nada, el olor es un poquito fuerte, pero es que al final te acostumbras y una vez ya lo tienes muy asimilado, bueno, es un olor a limpio, ¿no? Y de esta manera estamos evitando que se nos acerquen estos bichitos y que puedan ocasionarnos, pues bueno, luego posteriores problemas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una opción, pues para ir ya al cole, pues preparados, ¿no? Ya con, pues detrás de las orejitas que no es nada que ellos se vayan a tocar, ¿no? Pues es una buena opción. Además, con los dos formatos que hay, ¿no? Hay este formato que es el botecito y ya está, pero luego tenemos este que es súper útil, no sé si lo podemos abrir para que lo vean las mamás y los papás desde casa, que es de muy fácil aplicación porque es en formato rolón. Exacto. El rolón es más fácil porque, bueno, pues no tenemos que manipular lo que es el producto y lo podemos aplicar, pues perfectamente, ¿no? Tras de las orejitas. Y bueno, para las mamis, si nos sale algún granito, pues también lo podemos aplicar sobre él, que también nos va a hacer la función. Yo creo que es un elemento, un aceite esencial de árbol del té, es un elemento que, bueno, que todos deberíamos de tener en el botiquín. Así que ya no solo para este tema, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que aparte de, pues poner lo que es el aceite para salir a la calle, al colegio, pues bueno, luego en casa, pues tenemos otros métodos, ¿no? No hace falta que el nene, pues se vaya a dormir, pues con el aceite esencial puesto, ¿no? Y podemos utilizar, pues un champú. Porque la esencia de árbol de té, decíamos que lo tenemos en este formato, pero también lo incluís en otros productos dentro de las diferentes líneas que trabajáis aquí en Rasa. Exactamente, tenemos la línea de fitoaromaterapia, que una de ellas es la del árbol del té, nos acercamos, bueno, tenemos las cinco líneas, ¿eh? Es que son estupendas, pero bueno, hoy nos vamos a centrar. Y bueno, pues lo que es la del árbol del té, pues así decimos, ¿no? Tenemos un champú, pues bueno, que nos ayuda a prevenir estos piojos y además, gracias a su composición muy rica en aloe vera, también calma esa irritación, esa sequedad, esas costritas, porque claro, los niños tienden también a rascarse, ¿no? Claro, normalmente, pues claro, el síntoma común es que se rascan o si no los vemos rascar. Así que podemos ver en el cuero cabelludo, pues que está irritado, que hay rojeces, que hay costritas, eczemas. Además, es una manera de cuidar el cuero cabelludo, de tenerlo ya no solo calmado y prevenido, sino también, pues, hidratado y humectado, ¿no? Es importante. Sobre todo, como comentábamos al principio, no es temporada, es de alto riesgo, casi podríamos decir, sobre todo, como decimos en los peques, también lo podrían utilizar los adultos, ¿no? Porque esto es para toda la familia, sobre todo porque, como decimos, cuando los peques cogen los piojos, es bastante fácil que nos contagiemos todos los de la casa. Van derechos a los papis. Bueno, y tanto que sí, por supuesto, para los padres. Piensa que, además, no solo es antipiojo, sino para caspas grasas. Es un aliado perfecto para aquellas personas que tienen caspa, ¿no?, tienen el cabello graso. Así que es ideal. Bueno, toda la línea, ya que estamos en esta de árbol del té, pues, bueno, tenemos lo que es el body meal, ¿no?, que como buen antiséptico, pues, después de las depilaciones, también nos va a ayudar también a potenciar, ¿no?, esa calma en la piel. Pero, bueno, saber que el árbol del té tiene que estar presente ahora mismo como un buen aliado para esta vuelta al cole. Bueno, pues, Ángela, muchísimas gracias por hacernos ver cuáles son todas esas propiedades que tiene la esencia de árbol de té, el árbol de té, en muchísimos productos. Emma, yo creo que nos tenemos que quedar con este producto, tenemos que empezar a usarlo, pero ya, porque no solamente se reduce a los piojos, sino que nos va a dejar tanto el cuero cabelludo como la piel, como todo divino. Así que, Ángela, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer. Gracias. 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 Gracias.